No, no, no. Todos sueñan para ser suyos. ¿Y cómo? ¿Cómo sé que esto no es una trampa, eh? No tiene nada que perder y mucho que ganar. Yo voy a confiar en usted. Prepara a sus hombres y espere mi llamada. ¿Tanto te importa, Doría? Por lo que sé, Marcelo se entregó para salvar a mi hijo. Eso me puso en deuda con él y yo siempre, siempre pago mis deudas. Y pare, 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 mijo, ahí, ahí, quietico, ¿eh? ¿Qué te llama? El guasampiro está ahí. Mira la intensidad de la señal. No, vato, pues han de ser esas sus trocas, ¿no? ¿Ya vieron? Hoy nos llevamos al marrano del Teca y recuperamos a Marcelo, dos por uno. Eso, mija, eso. Ahora sí me gusta tu tono de bochula, estamos hablando el mismo idioma. Vamos. Mijo, ¿dónde estás? Estoy bien, mamá. Voy en camino a la casa de seguridad. Perdón por la forma de la que me fui al rancho, pero tengo mucho que explicarte. ¿Tú dónde estás? ¿Sabes algo de Doriga? Creo que está en peligro, creo que necesita... Sí, mijo, Marcelo lo tiene en la DEA, pero no te preocupes, estoy trabajando en su rescate. Voy a atrapar al Teca Martínez, lo tengo rodeado y con eso voy a pagar la libertad de Marcelo. Teca, mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Teca? ¿Cuál es el plan para que te vaya a ayudar? No, no, mijo, vete para la casa. Esto me toca a mí y solo a mí. ¿Listos? Al mal tiempo, hay que darle el plomo. ¿Qué pasó, Ferrero? ¿Ya tienes la orden de mi traslado firmada por Jefferson? ¿Qué te pasa? ¿Y esa cara? Sara me llamó para proponerme un trato. ¿Quiere que te deje ahí a cambio de entregarme al Teca Martínez? Eso quiere decir que el plan para encontrarlo funcionó. Javier, Sara no te está mintiendo, ella va a capturar al Teca. ¿El plan tuyo? Sí, claro. Lo tenemos ubicado con aerotecnología, pero aquí la pregunta es otra. ¿Tú estás dispuesto a liberarme? La justicia no existe, Marcelo. Todos estamos hundidos en el mismo lodo. Solo que tú lo descubriste antes que yo. ¿De qué hablas? El traidor. El que está filtrando información. Es el propio Jefferson. Está aliado con el Teca Martínez. A estas alturas ya nada me sorprende. Ferrero, si puedes confiar en mí por última vez y haces lo que te digo, hoy puedes alcanzar la gloria por partida doble. Hoy tú vas a atropar al Teca Martínez y vas a desenmascarar a Jefferson. Y si eso pasa, Ferrero, tú vas a ser el nuevo jefe de la DEA. Único que tienes que hacer es lo que te diga. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya va a ser que pierda a mi peladito! ¿Qué? ¡Sos un animal! Si no me tiembla el corazón ante el destino que va a vivir mi marido, escucha muy bien, es porque él me traicionó. Me traicionó a mí y a don Teca. Y la traición se paga con la muerte. Ustedes son intensos, ¿no? Se están matando por cualquier cosa. Es como unas películas como los vaqueros y los indios que se están matando. Yo no lo puedo creer. Y si yo no te doy las patadas que te mereces ahorita, es porque el patrón está esperando a que nazca el niño de mala entraña que llevas en el vientre. Pero quiero que sepas que el patrón se va a enterar en este mismo momento. No, no, no vas a decir nada, don Teca. ¡Ay, María! ¡María, la maté! ¡Ay, María, la maté a la india! ¡La india con la una en mi parte! ¡Esta está muy pesada, María! ¡La maté! ¡Ay, la maté! ¡Me lo buscó también! ¿Todo bien? Como que escuché un grito. Ah, sí, grité. Grité porque es que a ver, las embarazadas pues a veces nos da por tener calentura, ¿cierto? Y bueno, vos sabés que una vez deseas el mandado solita, el autoamor que llaman, ¿cierto? Son definitivamente las hormonas, no soy yo, obviamente. Bebé, ¿a vos no te da miedo abrir la puerta así sin tocar y encontrar de pronto aquí a la mujer del patrón de pronto en pelota, ¿ah? Don Teca se puede poner muy bravo con usted, mi hijo, se va a enojar, yo le voy a contar. Claro, claro. Por favor, no le diga nada al patrón. Si el indio no nos salva de esta, nos van a cortar la cabeza los dos, a vos, mi hijito y a mí. ¡Levante las manos, mi indio! ¡Está rodeado! ¡Ay! ¡Chin! Ese era mi pariente. Si el indio Amaro se lo quebró es porque descubrió que lo vendió. Hermano, no quedó ni la sombra del indio. Mejor dicho, nos ahorramos unas cuantas balitas, ¿cierto? Mira con el bruto. Mira nada más este cabrón. ¿Qué dice ahí? Teca, lo que sabes te lo enseñé yo. ¿Y cómo no, hijito de la chingada, pende? Pepea, patrón, no es mi culpa. Alguien le avisó o el man nos vio llegar. Nosotros no pudimos hacer más. Patrón, patrón, la gente del cártel de Jalisco está aquí y nos tienen rodeados y vienen con la señora de acero. ¿Y cómo, chingada, encontraron esos cabrón? ¡Vámonos! Espérate, ese fue el tontolio del gallo que disparó sin esperar la orden, ¿eh? Álvaro, teca, eso lo aviso y se va a escapar, caro. ¡Vamos! ¿No les avisaste? Habla, colombianito, porque te voy a meter la cabeza dentro del aceite. Mira nomás que está en su punto para hacer chicharroncitos. ¿Qué? Nada, te lo juro por mi peladita. Voy a revisarme, ni traigo un teléfono. No sabía para dónde veníamos ni que fuera débil. ¡Ámbia, cabrón! ¡Patrón! ¡Patrón! El colombiano tenía razón. No había manera que supieran que venimos para acá. Nos están partiendo la madre. Nos tenemos que pelar. No te vienes conmigo, Alfredito. No te voy a dejar aquí para que les llevas la mesa a mis enemigos, cabrón. Me cubres los casas y nos vemos en la casa si no te matan. Ok, tranquilo, patrón. Que si me muero cubriéndolo, me vuelvo a ir contento. Escúchame bien. Cuando se acabe esto vas a hacer mi mano derecha, cabrón. ¡Órale! Vámonos, hijo de leche. No te vienes conmigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al Teca, Manuel! Esto no está de paso. No sé si tú me hubieras disparado. ¡Tienes que correr! Mira, Sarita, aquí más vale pedir perdón que pedir permiso, mi hija. No le toques más vueltas. ¡Hágase! Está bien, voy a seguir al Teca. Tú quedas aquí. ¡Vamos! ¡Ay, sígame, sígame, sígame! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, tío. Ya, por favor. Estoy bien. Mejor dime dónde está mi mamá casando al Teca. Yo no sé. Mejor tú cuéntame dónde están Begoña y José Ángel y por qué tuviste que salir con ellos. Además, estás malherido, hijo. Tengo que llamar a un doctor. No, no, ¿qué doctor? Madre mía. ¿Me mandó a llamar, patrón? Sí. Hay un coche ahí afuera. He robado y necesito que se deshagan de él. ¿Sí, señor? Sí. ¿Qué? ¿Cómo que un coche robado? Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Pasó que... que mataron a Begoña, tía. Me mataron a Begoña. ¿Qué? Desde ahora en adelante ya no eres ni Pepito ni José Ángel, sino Daniel Almaraz. José Ángel, Godoy, como te puse yo el día que vos naciste. José Ángel, como escribió el notario cuando fui a llevarte yo solita a la notaría del centro de Cali. José Ángel dijo el cura de la iglesia donde te echamos el agua. Hombre santo. Bendito sea su hijo, señora. Adiós, José Ángel. Adiós para siempre. ¿Cómo estás, señor agente? Mi nombre es Daniel Almaraz. Hasta la gente importante tiene que huir como rata, cabrón. Los meros meros de la historia lo hemos hecho. A ver, el cabrón de Hussein no se escondió en un pinto hueco con todo lo millonario y presidente que era. Esa es la pinta suerte que nos toca a los que somos grandes, colombiano. Y a ti te tocó mi suerte, hijo de la chica. Vea pues, honteca. Es más fácil si nos separamos y los confundimos. Usted tiene mi peladita y por eso yo no lo voy a traicionar. Si nos dividimos para huir, pues eso es lo que... ¡Qué madres! Yo no confío ni en mi pinche sombra porque me abandona por el día. Dame esa pistola que te di para matar al indio. ¡Que me des la pistola, cabrón! No voy a darte ni tantito chance de que me truene esa traición, imbécil. Tú y yo estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Órale. ¡Vamos, vamos! Ay, mira, esa pichurria alteca no se ha ido tan lejos. Dale derecho, Tepo. No podemos fallar. Se trata de la libertad de Marcelo. No se preocupe, señora, que no se van a escapar. Ay, van hacia el norte. Mira, mami, si nos apuramos le podemos echar mano en este punto. Dale, Tepo. Esa guerra se terminó hoy. Como me llamo Sara Aguilar. No. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.